¡Ah, has vuelto! ¡No nos hemos ido! O bueno, igual nos ha dado la bienvenida al capítulo... ¡Cállese el señor! ¡Buenos días a todo el mundo! Estamos en Mapachando y el Aurel es inestimable y compañía. Te has puesto muy nervioso, el señor solo nos ha dicho hola. ¡Malía! Como si nos hubiera pillado haciendo algo raro. ¡Malía! Estamos grabando contenido para subirlo al Youtubers. Se ha vuelto a sentar. En ese momento he estado de pie. ¡Qué cara de loquer tiene! Se ha cansado. Por cierto, he dicho contenido, no quiero decir contenido, perdón. No hacemos contenido, hacemos vídeos. De nosotros saliendo el Gamber. Gamber. Y si os gusta, bien. Y os lo agradecemos. Nos parece maravilloso que os guste. ¿Qué pienso ahí? ¿Y a qué estamos jugando? Jomido. Jomido, de verdad. Él es el fangor, el co-dueño del canal. Y en el último capítulo de Forrunchen City, esto es Forrunchen City, ¿no es cierto? Forrunchen City. Un señor nos intentó enseñar ética y salió un poco hrisper-blisper. Entonces, pues nada. Pues ahí está el hombre. Está muy feliz, está muy contento. Detrás suyo hay una placa, que igual podríamos leer. Señor, las manos a la vista, por favor. Deja de que eso se entretiene. Una placa griega, cuya traducción es muchos sufrirán por los pecados, debía iros a cagar. Pecado es un concepto... Bueno, es igual. No sé si hemos visto liras antes. Una lira griega que se toca... Ah, sí, con un plectro. ¿Recuerda más lo del plectro? ¿Nos han hablado del plectro? Mira, sí. Bañera, pues era una bañera, la puso de lado. Y ahora es una cama. Y tacatá. Ha sido remodelada como una cama un tanto extensiva, pues ya no es una bañera. Pues ya está. Ahí va. Yo me he movido... Bueno, eso es a dónde tenemos que ir. ¿Queremos ir ahí o queremos explorar un poco por aquí? Pues no sé. No sé. No tengo nada claro. Creo que no sé usar escaleras. Bueno, pues es una complicación. Pero sí sé saltar de una forma muy rara. ¿Por ahí no has venido? No, no, creo que no. ¿Has venido de allí? Vienes de allí, sí, sí, sí. Esto te tiras por ahí y ya no puedes mover. ¿Por qué no? Ah, es un atajo para irse, para volver. Qué lista. Ya está. Bueno, todo correcto. ¿Han sido graves? ¿Hemos mirado? Es verdad, es verdad. Tienes razón. Hemos aprendido, incluso. Es que es un atajo un poco tonto, pero bueno. Bueno, aquí lo único que hay es el camino, así que vamos. Uy, que falló. Bueno. Pues a ver, la puerta la desbloqueamos. A ver, la desbloqueamos con la cara. Catacumbas, vigila que vas a tener que dorar momias, sospecho. Un amigo del filósofo. Un hijo del filósofo. Hombre, ya dijo de todos los que había aquí eran sus amigos. Pues sí. Debe ser uno de los 11 amigos del filósofo que murieron antes que él. Los contamos. Salud. Hemos encontrado uno. Si encontramos otro y tiene en plan... Ese es el dos. En plan mordiscos y cosas por el estilo. Vale. Van dos. Bien. Tres. Y se cae el del medio. Este no lo podemos ver. No. Se ha entretenido, ¿eh? Tenía muchos más nichos que amigos. Sí. Igual planeaba hacer suficientes amigos como para ocupar todos los nichos. ¡Hombre! Pues nada, sin comentarios. Este está esquelético. Sí. Este también. No están envoltos para nada. Huesitos bien limpios, bien limpios, bien limpios. Casi como si los hubieran hervido o algo. Ya no tenían... Porque yo creo que al aire libre aquí... A ese ni siquiera se ha molestado en ponerlo en un nicho. Se lo ha dejado tal cual donde cayó. Sí, sí. Este también. Este está en un rincón. Sí, sí, sí. Tirado. Pero al menos está en un rincón. Es que se lo ha puesto ahí al lado de un jarro. Es verdad, es verdad. Pero yo creo... Bueno, igual si hay bichos aquí no sé. Pero a mí me parece que tardan un poco más, ¿no? En dejarlos tan limpitos los bichos. A ver, yo creo que... Soy una ferviente defensora de que la mayor parte de los esqueletos que se encuentran en Dungeons tendrían que tener algo de ropa. Porque si no tienen nada en absoluto de ropa, pero todavía conservan, no sé, el arco y las flechas, igual es que era un ejército de arqueros nudistas lo que había en esa Dungeon. Entonces yo siempre soy muy partidaria de dejarles algo de ropa a los esqueletos. Por aquello de indicar que la persona que palmó iba vestida. Y al revés, porque si te encuentras un esqueleto que es esqueleto puro, la persona que palmó iba desnuda. Y así el lector sabe lo que está pasando. Sí. En Viro en Man Storytelling. Efectivamente. En Viro en Man. Como... Bueno, pues aquí estamos. Parece que hay 300 caminos posibles, pero en la realidad... Intento no girarme muy rápido para no marear a la gente, pero es difícil. Entiendo. Oye, guarda. Creo que esas son estatuas de oro. Qué bien. Y eso es la parte egipcia de la situación. Ups, cuidado que viene un señor por ahí. Ven, ven, ven. ¿Qué le pasa? ¿Por qué brilla así? Claro, porque la estoy apuntando. Entiendo. ¿Por allá? Uy. Ahí. No, no habías fallado, pero tampoco habías acertado. Era uno dos un poco extrañado. Es como que le dieron los impactos, pero no del todo. Esos ya son de oro. ¿Seguro? Sí. No, no. Iron Trust. Buen. Vale. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos hacia aquí o vamos hacia el otro lado del que vino el señor? Pues no lo sé. Esto no... Miro a ver si la puerta se abre, porque si no se abre queda solucionado. Bien pensado, bien pensado. Flechas. Flecha emplumada, siete. Dí que sí, hombre. ¿Por qué será que me dan esto? Ahí podías coger un jarrón, creo. Parece que está cerrado, es el otro lado. Jarrón egipcio. Un jarrón egipcio de arcilla decorada con animales y patrones geométricos. Ahora solo contiene arena. Mmm, deliciosa arena. También podías coger el otro. Jarrón. ¿Cuál? El otro jarrón. ¿Este? Sí. Un jarrón egipcio de arcilla decorado con animales. Lo hicieron para que durase. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy chachi. Ah, y desde aquí ves al señor... Esto brilla al suelo. No, brilla. Es el agua, sí. Brilla. Porque, no sé, le pusieron ese efecto al agua. Venías por ahí y entonces veías al señor y le podías disparar con seguridad sabiendo que no te ibas a... No te iba a matar. Creo que tienes que estar un poco más cerca para que te calcule el disparo. Igual es una estatua ya. No, ese le puedes disparar. Seguro. ¿Seguro? Sí, lo que pasa es que igual no desde aquí. ¿Dónde decía yo? No lo sé. Muy extraño. Muy, muy extraño. Ah, no, sí que está dorado. Pues sí, porque parece... No parece dorado, parece verde. No, no, no parece. Es distinto. Igual está podrío. No, no, es distinto, es distinto. O sea, las estatus doradas son distintas. Es dorado, me parece. Muy extraño. Sí. Déjame ver cómo ha quedado el otro. Exactamente. Se ha quedado dorado, dorado. Sí. Muy dorado y mucho dorado. No puedo verlo de todo. Seguro que son distintos. No son exactamente lo mismo. Pero no, va así. No te ves. Muy extraño, muy extraño. Ah, y está inundada esta parte. Qué bien. Bueno, inundada, inundada, inundada es un concepto. Está anegada. ¿Veas con la cara? Muy bien. Pues un montón de gente dorada. Ese se mueve. ¿Cuál se mueve? Ese. Este de aquí. Ah, el chiquitín. Creo que es la perspectiva. Yo creo que es chiquitito. Joder, hay un montón. ¿Dónde? Eh, ahí hay otro. Y ese creo, ahí está. Joder, es que nada, punto que yo tengo. Igual es que me faltan muchas flechas para dorar a estos. Y por eso la movida. ¿Dónde está fallando? Yo creo que les necesitan dos, ¿eh? Sí. No, no, los otros también necesitan dos. Salvo que les dieran la cabeza. Vale, pues queda otro al fondo. Ten cuidado porque el... Eh, otro más. A veces el servillito lo hacen cuando se levantan. Y otro más por el fondo, o sea, creo que tres. Vamos a tener que... ¿Hacían este ruido a los otros también? Yo creo que ese ruido lo hacen cuando se levantan para indicar que se están levantando. No, ahora cuando se ha transformado. Pues no lo sé. Suena bastante inquietante. Yo igual creo que nos acordaríamos. Sí. De la inquietancia. De la inquietancia. Pero igual me equivoco. Igual no nos acordaríamos, pues no nos acordamos de nada. Yo ya no me acuerdo ni quién coño somos, ni qué hacemos aquí. Ah, mira, está ahí. Joder. Creo que me han dado flechas de sobras. Pues hombre, pues sí. Está el señor que se mueve ahí, en esa esquinita. Y luego hay otro señor que está viniendo. Allí al fondo, ¿ves? Se mueve un poquito. No, la verdad es que no. Aquí un poquito. Ah, vale. De movimiento. No se mueve mucho, pero bueno. Pero lo justo para verle, ya sabes tú. Oye, ¿toda esta gente que está haciendo algún tipo de festival del solsticio de... De lo oscuro. Porque es muy extraño. Estos están medio dorados. Pero no del todo. Y parecen flexibles. No parecen... No sé. No parecen podridos, ¿sabes? Ni carcomidos, ni nada. Simplemente parecen... No, es que... Parece que son otra cosa. Incluso el tipo de dorado es distinto, creo yo. Sí. Muy extraño. Claro. Pero aquí abajo hubo estatuas doradas. Y en la parte de Grecia, ¿no? La parte de Grecia... ¿Dónde está el filósofo petardo? Vale. Sí, y la verdad es que... Bueno, había una puerta cerrada. Es de suponer... Creo que lo que nos está intentando decir el juego es básicamente que... Cuando estaba lo de Egipto, solo existía esto. Y cuando estaba lo de Grecia, Grecia estaba arriba, donde están ahora los romanos. Y entonces por eso, este señor se refugió aquí abajo, donde no había estatuas y por eso sobrevivió. Y arriba, todas las estatuas que hay, son básicamente los griegos. Probablemente. Probablemente. ¿Puede ser curiosa? Lo que es curioso es que Egipcio sabía chocó cientos mil y griego sabía chocó cientos mil. Romanos hay, ¿qué? ¿Veinte? Sí. Es muy extraño. Sí, sí. Lo que estoy pensando es que, en principio, arriba había estatuas doradas, pero en principio, hacia el abierto, porque los techos hacían que los dioses no vieran nada. Pero aquí estamos a cubierto. Entonces, ¿las reglas egipcias funcionaban distinto? No, yo creo que antes esto estaba a cielo abierto. Seguro, porque estas columnas tenían que sujetar algo. O no, pueden ser decorativas. O sea, yo creo que antes esto era la superficie. Y por eso aquí hay todas las estatuas romanas y tal, no sé qué. O sea, todas las estatuas doradas y tal. Yo, claro, yo entendí lo que... Hay una placa ahí. Sí, yo entendí que lo que nos decía el anciano es... O sea, yo lo que entendí es que había varios limbos o lo que sea esto, cada uno de una cultura, y estaban conectados, no que fueran todos en el mismo sitio. O al menos eso es lo que entendió el filósofo. Mola. ¿No quieres mirar la placa? Sí, sí, estoy mirando alrededor, no sé si hay algún bicho que se levante de golpe. Entiendo. Una placa egipcia cuya traducción es... Muchos sufrirán por los pecados de uno solo. Es verdad, lo pone ahí. Pecado en egipcio se escribe halcón, pie, pie con gorro, pie. ¿Existe la posibilidad de que lo hayan mirado de verdad? Pie con gorro. Viendo todo lo otro que han investigado, pero... La cosa es... A ver, yo he estudiado... ¿No te quieres subir encima de la casa que tiene toda la pinta de guardar tesoros? Un momento. Yo en principio... ¿Era experto en Grecia o en Historia? Arqueología. Arqueología en general, vale. O sea, que sabemos todos los idiomas. Todos los idiomas sabemos. Es muy útil. Es utilísimo. Esta persona estaba tomando el sol en pelotas. Cuando pasó algo. Lo cual sostiene mi teoría de que... Esto antes estaba cielo abierto. Porque si no, ¿cómo se iba a tostar el culo si no estaba cielo abierto? Juego de mesa egipcia. El tablero de Xenet. Un antiguo juego del que se han olvidado las reglas. Te inventas unas rápido. Lo típico de mi familia se juega así y cosas así. Ah, desde aquí puedes ametrallarlos. Tal vez. A ver, ya está bien, sabe dónde es. No está mal, ¿no? ¿Cómo era de saltar así? Y correr. ¡Bom! Vale. No tiene la columna. No parece que haya nada más. Y así puedes cruzar, pues si no, no podrías. Bueno, sí. No, no podemos. Igual saltando. Los saltos de este personaje son muy... Ahora de repente salto tres kilómetros. Una estatua de Aker. Una deidad del antiguo egipcio que se dice que protegía contra los malos espíritus y daba la bienvenida a los muertos en el inframundo. A ver, los malos espíritus no sé yo. La bienvenida yo tampoco sé, ¿eh? O sea, un poco... ¿Esto es lo mismo? Sí. Eso creo que es el ruido del fuego. No se está levantando nadie. De momento el movimiento no se ve. Otra placa por ahí. Que pondrá todos, sufrirán por los pecados, yo no solo. Está la gente huyendo hacia el templo. Sí. Muchos sufrirán que lo han puesto en todas partes, ¿eh? No hizo muchos, no hizo todos. Sí. Es verdad. Peculiar, peculiar. Es que no investigamos la estatua del dios que más posible es que conozca gente. Es demasiado mainstream. Demasiado mainstream. Si le oye a un personajito hacer... Mira, creo que es aquel es... Mira, que está en medio. Sí, lo cual... ¿Por qué estás aquí en medio? Creo que es el griego. O el romano. El egipcio, el egipcio. Es el señor egipcio. ¿El egipcio el que huyó por aquí dentro? Venimos literalmente buscando un señor egipcio. No me acuerdo. Que lo que preocupa es que está aquí entre un montón de monstruos. ¿Cómo has pasado entre los monstruos? ¿Tú no tienes una alcodora? No es verdad. Sí, tienes una alcodora. ¡Alto! No lo ves ni un paso más. ¿Quién eres? Me llamo Pacho. ¿Quién eres tú? Me llamo Cabas. Hola, Cabas. A ver si lo adivino. Vives en Gracia, Roma. Y has venido a saciar, expoliar el lugar de reposo en mis antepasados. ¿Cierto? ¿Te parece que soy de Grecia o de Roma? No nos hemos visto en ningún espejo. Así que... Vale. Pantalones, cabello extraño... No, supongo que no. Cabello extraño. Pantalones. Entonces, ¿qué quieres? ¿Los egipcios se llevaban pantalones? No, llevaban falditas. Si los romanos y los griegos y los egipcios no llevaban pantalones, ¿cómo conoces esa palabra? Porque igual las leyendas hablan de una mítica prenda que te aprieta la entrepierna y no te deja hacer pipi simplemente parándote de pie en mitad de la calle. Igual es un castigo divino. Igual los papás egipcios le dicen a sus hijos egipcios, ten con cuidado, ¿eh? Acávate todas las verduras porque si no vendrá el pantalón. Y los niños, no, no, me gusta la libertad de poder correr y sentir la brisa en la entrepierna. No, no, vigilad, ¿eh? Que tendréis que soltároslo para ir al baño. No, no, es muy incómodo. Sí, es verdad. Comed las verduras. Esto puede pasar. Sí, sí, sí puede pasar. Ando buscando la placa que es la tía. ¿Con qué finalidad? Quiero devolverla al obelisco. Sí. Esas son buenas noticias. No eres griego ni romano, ¿no? Ni nega ni romana. Único. Pensaba devolverlo yo, pero por ahora tengo que darme aquí, por el ejército de estatuas doradas, ya sabes. Toma, llévate esto y restaura el honor de Osiris. Ala, un placer. Una placa que tiene una inscripción jeroglífica Osiris, señor del silencio. Vale, o sea, son todos el mismo dios, es lo que nos estáis diciendo, ¿no? En plan, cada lado del obelisco será un nombre de un dios de la muerte de una civilización y básicamente todo este culto estará montado en torno al dios de la muerte en general como concepto atmosférico y absolutico. Me parece muy bien, muy bien. Sí. Muy bien. ¿Osiris era...? Osiris, mirad. Era el sol también. No, ese es Ra. Tengo muy poco conocimiento, oigo, tengo muy poco conocimiento sobre Osiris, pero sé que... A veces se juntaba. ¿Es el papá de Ra? Sí. Me parece que es el papá de Ra. Esto igual me lío, ¿eh? Pero, ¿eh? Lo que sí sé seguro, 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 es que el chacal, el dios chacal, que ahora mismo no sé quién es... ¿Sed? No, Sed era un pollo. Era un pollito. El chacal era Anubis. Ah, sí, Anubis. Cierto, cierto. Sí, los estoy confundiendo. El otro, el que no era... Sed, el que no era el chacal. Tremenda clase de mitología egipcia. Lo que es importante es... Lo mató. ¿Y quién a quién? El malo a Osiris. Uno mató a otro. Sed a Osiris. Sí, lo hizo cachitos, ¿no? No, lo mató... Lo despliñó por sitios. Lo mató mucho. O sea, no dijo, lo mato y lo dejo aquí y me voy y ya está el trabajo hecho. No, no, se aseguró. Con los dioses tienes que hacer un poco más. Se aseguró, se aseguró, se aseguró. Y luego vino su mujer, que quizá era Isis, no lo sé. Y dijo, mira, yo necesito descendencia y solo tengo que encontrar un cacho para poder hacer esta labor. ¿Un específico? Un cacho concreto. Encontró ese cacho concreto. ¿Lo congeló? No, no, ni congelar, ni congelar. Eso a temperatura ambiente. Y se hizo un hijo. Y así Osiris vivió en el cuerpo de su hijo. O sea, no Osiris, su legado. Igual estaba Osiris en el otro mundo horrorizado ante lo que estaba pasando, pero no podía decir nada, criatura. Resultado, fue padre. Esta es la información que tengo. Había un Amón también. Amón Ra. Amón Ra. Sí, si lo dices muchas veces, te sale a Ramón. Ramón. Eso es un chiste de mortalidad. Me gusta mucho porque Osiris, señor del silencio, porque claro, es que le tira de la lengua el pobre hombre. Lo que hizo su mujer, malo que le hizo el otro. Claro, efectivamente. ¿Dónde está su lengua? La tienes que encontrar. Tienes que encontrar. Anda, dale. Demasiado fácil. ¿Sí? Vale. Vale. Y en lo que respecta a la otra placa, es verdad. Claro, él robó una placa y vino aquí a encontrar la otra. ¿La cuarta placa? ¿La conoces? En efecto, aquí está. Ahora se la saca la chorra y nos la da. Encontré una colección de curiosidades polvorentas mientras buscaba un lugar donde esconderme de los hijos hambrientos de Amit. Y ahí estaba Amit. ¿A mí te suena de algo? A mí no. Me la das. ¿Me la das? Me encanta lo de él. Toma esta placa. Esto es demasiado fácil. Toma esta segunda placa. Ay, no, pues mucho más difícil. ¿Me la das? No. Me cachis. De hecho, voy a destruirla. Me cachis dos. ¿Por qué? Porque está llena de mentiras insidiosas y blasfemas. Vale. ¿Y eso? Te lo diré, pero antes... ¿Sabes qué es este sitio? Prepárate para poner cara de sorpresa. Dile, la duat, a ver qué pasa. Dile, dile. Conocimiento arqueológico. Bueno, en efecto, ya veo que conoces nuestra historia. Esta es la duat. Nos lo vas a explicar igual, claro. Claro. Mira qué ha pasado. Llevo semanas aquí, reconstruyendo su historia, y esto es lo que sé. Esto es lo que sé. Mientras Egipto se debilitaba y Grecia comenzaba a prosperar, sus almas llegaban por miles. Pero en vez de adaptarse a nuestras costumbres, las copiaron y las corrompieron. Eso me suena de alguien. Es como si las civilizaciones... Cuando encontraron el obelisco con el nombre de Osiris, el verdadero dios del inframundo, lo profanaron, quitaron su nombre y pusieron el de Hades. Y el colonialismo... Y luego pusieron el de Plutón, ya tú sabes. Incluso el barquero de los difuntos, a quien mi pueblo conocía desde hacía tiempo como Kerti... Le cambiaron el nombre a Carumpe. Kerti. Pero si esa profanación hubiera sido poco, por si esa... Construyeron de nuevo en este lugar, utilizando los decimientos para su propio inframundo... Como si el nuestro hubiese pasado al olvido. ¿Construyeron quiénes? Mi único... los griegos. Mi único consuelo es que los griegos corrieron la misma suerte cuando los romanos ascendieron al poder... Y cambiaron el nombre de Hades a Plutón y el ciclo empezó de nuevo. Porque esto es el inframundo, esto sucede más allá del mundo. Es decir, es de suponer que quienquiera que esté montando chiringos aquí son las deidades, no las personas. ¿Te acuerdas del Grinfandango? Hay otro inframundo barra posmundo. Aquí viene la gente a trabajar, o sea, hay una panadera, hay un... El griego era Sastre, pero el griego no, el... Mira, sí, sí, el griego era Sastre, el primer egipcio que hemos encontrado este señor. En general es un poco en plan de... Yo no le vería demasiado sufrimiento a... Cruzas al otro lado, ¿sabes? La espichas y llegas al otro lado y al otro lado lo vienes en una especie de comuna donde unos hacen pan y otros hacen vestidos y otros hacen su puta madre. Yo no la vería ni tampoco ni tan mal. Ahora, que tengas que hacer eso. Con un romano gritándote que si como se te ocurra agarrar un cacho de panos mata a todos, ya me parece bastante castigo. ¿Cuál es el problema o...? ¿Cuál es el problema con esta placa? Venga, 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 venga. Tiene una inscripción con una escritura que no reconozco, pero sé que es antigua. Casi parece más antigua que la placa con el nombre de Osiris. Pero si es así... ¡Ay! A ver si os subisteis encima de los sumerios. No tenía mentiras. Eso significaría que los dioses egipcios también son imitaciones, copiadas y corrompidas por los antiguos que prosperaron antes incluso que nosotros. Pero que no... ¿Imitaciones de qué? Si tienen un inframundo al que van las almas... Y que mi gente les hizo lo que los griegos y los romanos nos hicieron a nosotros. Pero eso es inaceptable. Pues si tienes la prueba física delante de tus ojos... Esto huele a farsa. Quizás sea obra de Seth, el usurpador, que busca desvirtuar a Osiris de nuevo. Entre los dos hacemos media micra de conocimientos sobre mitología egipcia. Está todo mal. ¿Entonces Anubis no era el del inframundo? Sí, no, pero... Muy importante. Esto sí que lo sé. Igual Anubis era el que traía las almas y Osiris el que estaba por ahí... Esto lo sé porque es muy importante. Porque perrimpo. El 93% de la mitología egipcia es el inframundo. Es verdad. 93 y medio, si me apuras. Al menos la que más se ha usado en obras de ficción que nos ha llegado a nosotros. Tienen un montón de dioses para cualquier mierda. Tienen un montón de dioses para cualquier mierda. Pero no te quiero... O sea, tenían una mitología de lo que pasaba en el inframundo... Sí, sí, sí. Extremadamente rica. Nivel está... Peña cuya única labor era espantar a las almas de los muertos que se habían portado no mal. Rácanamente. Y es como, ah, bueno, pues si tienes un espantal más concreto para las rácanos y otros pantalmas, para los malos y otros pantalmas, para... Entonces Anubis lo que hacía era pesaba los corazones en la bandeja. Eso. Para ver en la balanza. Para ver que efectivamente pesaba menos que una pluma. Vale, sí. Si pesaba más que una pluma, tacata. Sí, sí, sí. Tiraba el corazón a un cocodrilo. A los cocodrilos. Sí, el cocodrilo es por chungo aquel que... Vale, vale, vale. Lo estaba juntando y decía... El que juzgaba era un dios cocodrilo. No, era Anubis que tiraba a un cocodrilo. Entonces Anubis no es el dios de los muertos. Es el que juzga. Anubis es el dios de las dietas. Él lo que hace es controlar tu peso y luego ya te deja que hagas labor y con los resultados de tu dieta. Y ya está. Punto. Punto. Esta tableta lleva un montón de mentiras. Esta es una inscripción que no sé leer. Pero es vieja. No, pero... Así que estarán limpiendo. ¿Qué dice la inscripción? A ver. ¡Jamás lo sabrás! Esta obra sacrílega debe ser destruida y lanzada al abismo en el nombre de Osiris. Vale. Detente, la necesito. Llegas demasiado tarde. Ah, bueno, pues nada. Atrévete a bajar al inframundo egipcio. Ah, que la acaba de tirar por el agujero que tiene delante. Sí, sí, sí. Yo creía que ya estábamos en el inframundo egipcio. Ojalá no lo hubieras hecho. No podría haber ocurrido de otra forma. Fue la voluntad de Osiris. Vale. El objeto maléfico que buscabas ya no está. ¿Por qué sigues aquí? Porque no he terminado la conversación. Ah, bueno. Bueno, claro, hombre. Más faltaría. ¿Cuál es tu historia? Total no va a ir más lejos. Ya del suelo no pasa. Entonces la gente no dorada que había aquí... Porque los otros era porque la señora había rascado. Pero estos, ¿se han rascado con el tiempo? ¿No llegaron a dorarles y se han vuelto locos con el tiempo? Igual con el tiempo se desdoran. ¿Cuál es tu historia? Vengo de Rakotis, la ciudad sobre la que construyeron los griegos y que seguramente conozcas por el nombre de Alejandría. Era pescador, como mi padre. Puta madre. No sabía eso de Rakotis. Como los romanos conquistaron a los griegos, aproveché la oportunidad para aprender latín y al fin terminé por viajar a Roma. Muy bien por ti. Cuando se produjeron los incendios del año pasado, intenté ayudar. Reuní a los vecinos aterrados en mi barca y conduje a muchos de ellos Tíber abajo para ponerlos a salvo. Durante mi séptimo viaje, un pasajero me exigió que esperara a su hermano, pero estábamos a punto de zozobrar por el peso y nos rodeaba el humo. Esto pasa. Le dije que su hermano tendría que salvarse el solo y trató de sobornarme, colocándome una moneda en la mano. Cuando la rechazó, sacó una daga y me la clavó entre las costillas. Yo... Pues nada. Por eso tenía una moneda para pagar a Karonte. Claro. Me desperté a la orilla del río junto a un desconocido que llevaba un tocado de carnera. Me dijo que se llamaba Kerti y en ese momento solo pensé que era un tipo bastante raro. Sí, no, tienes razón. Yo me encuentro a alguien en una barca que dice me llamo Karonte y yo también pienso. Qué raro. Es una criatura mística. No me di cuenta hasta más tarde que era Kerti, el barquero que acaba de tener que describir el libro de las muertes. Yo entiendo que tu primer impulso no sea pensar... Estoy hablando con una criatura mitológica, pero barquero vestido con cabeza de carnero y te dice Hola, soy literalmente la persona del libro de los muertos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal estás? Claro, nosotros pensaríamos que es cosplay hoy en día, pero ellos... A ver, sí. De hecho, realmente, alguien creyente en esta religión, encontrando lo primero que piensa es Mierda, he muerto. Sí, pero muy importante que te encuentres con barquero con cabeza de carnero. No es barquero que se había matado un carnero y se había puesto el cráneo en la cabeza. Era la cabeza de carnero. Si yo, es picho. Y mira que yo no soy religiosa y mucho menos religiosa de la religión egipcia. Pero yo, es picho. Bueno, me desmayo. Y me despierto del desmayo. Y me encuentro un chacal que me habla y yo digo... ¿Cosplay? No. No, yo digo... Menos si te han clavado navaja. A putes. A putes. Creo que a putes sería exactamente lo que diría. Pero él ha dicho que llevaba una máscara de carnero. Él creía que era disfrazado. Por eso digo, alguien que tiene esta religión... ¿No te imaginas? No, lo primero que piensa no es. Está disfrazado porque no lo pensamos nosotros. Y no tenemos esa religión. Y tenemos el cosplay. Y tenemos a los furris. Es que... Imagínate la máscara de carnero. Pero como estas máscaras de caballo. Como el dinosaurio en chable. Te despiertas de que te han apuñalado y lo que tienes es... Eso. Mirándote. Yo también diría lo que fuera para irme de ahí. ¿Sabes cómo salir de aquí? Venga, sí, hombre. Sí, total. Este es mi lugar. Como cuidador de los recuerdos de mi pueblo. Si queremos que se recuerden nuestras costumbres, todo depende de mí. Hombre, si las vas a recordar tú solo... Sí, iba a decir. O sea, me voy a quedar aquí recordando. Vale. Y cuando me muera, pues dejaremos de recordar. Pero eso ya no es mi problema. No. Efectivamente no. ¿Qué opinas de la regla de oro? Creo que si alguien rompe la regla de oro, no lo seré yo. Ya que intento vivir como siempre lo he hecho bajo las órdenes de la diosa Mad. ¿Esta conoces a la... Haz al hacedor que lo haga. En cuanto al castigo de ello, coño, para... Por fin me entiendo por qué mi gente siempre ha dicho que el oro es la piel de los dioses. ¿What? Mira, yo me creo que todo esto lo dije en los egipcios porque yo tengo conocimiento muy de ficción de los egipcios y de haber visto algo en Wikipedia para basarme en ello para historias. Pero, sinceramente, a mí lo de que más diga era hazle a lo que te hagan lo que hagan el hacedor o lo que sea que ha dicho. Es como, pues, parece muy específico. Una cosita antes de que tal. ¿Te has fijado que le hemos preguntado? Oye, ¿qué opinas de la máquina de crunchar niños? Y su respuesta ha sido... Bueno, mis niños no los va a crunchar. Ya, ¿pero qué opinas? No has hablado con el filósofo de arriba, ¿verdad? No os habéis ni cruzado. Salió corriendo. Mónica. No como nosotros. No ha cometido nuestro error. Que somos corquis y nos paramos a hablar con todo el mundo. ¿Qué crees que hay de abajo? No lo sé. ¿Qué habrá debajo del inframundo? Quizá una oscuridad infinita. Quizá la guardadilla de Amid, la devoradora de almas. ¿Entonces Amid es el cocodrilo? No, eso es el devorador de corazones. Lo único que sé es que sería imprudente aventurarse allá abajo. Otra civilización. Una matrioshka de civilizaciones. Quizás... ¡Jo! No, venga, pom, pom. Muy imprudente. Chao. Bien, lárgate de aquí. Un momento. ¿Quieres ir allá abajo? Te lo noto en la mirada. ¡Que vives enamorada! ¡Te ha abandonado la suerte! Y yo me gustaría pensar que tenemos una expresión como Layos de Dan John Messi, pero lo tenemos en la garganta. ¿Me te quieres tirar yo? ¡No! Se te nota en la mirada. ¡Venga, venga! Sin duda alguna. Sin duda alguna. ¿Te arrojarías a las profundidades de la doa sin que haya vuelta atrás? ¡Qué locura! La vida a veces es compleja. ¿Qué haces tú aquí? ¿Tú has visto a toda la gente medio muerta que hay a tu alrededor queriendo comerte la cara no de forma sexy? Bueno, no sé. No de forma sexy. Pero es como encontrar la forma de subir. Él te está mirando de forma sexy. Levantamiento de cejas y ahí va otra vez a levantar la otra ceja. Encontrar la forma de subir. Me gustaría recordarle a todo el mundo cómo empezó este juego. Cada vez más para abajo. Se supone que estamos intentando subir y cada vez más... Como una batidora. Bueno, a ver. Si bajamos mucho acabamos arriba. Todos lo sabemos de los mapas de los Final Fantasy. Eso es verdad. Oye, ¿tú crees que esta gente hace crossfit de cejas? Porque es un poco demasiado ejercicio de las cejas. Todos. ¿Tú crees que Sobera tiene antepasados egipcios? No, todos probablemente tenemos antepasados egipcios. Hombre. Encontrarme la forma de subir. Yo lo veremos. De Gingis Khan. No sé cuántos por ciento de la humanidad es hecha de Gingis Khan. Es verdad que yo estoy aquí arriba. Digo, porque nos ha catapultado. Nos ha catapultado. No entres por el agujero. Placa. Y nos ha apaznado por un piso para arriba. Pues claro, claro. Claro, sí, yo es lo que usted. Posteros, diga. La, la, la. Estatua de Kerti. Pues sí. Una estatua de Kerti, la edad egipcia con cabeza de carnero, que se creía que transportaba a los fallecidos al inframundo. Se le asocia con la muerte y con Osiris, el dios del inframundo. Este debe de ser el hombre con el tocado de carnero al que vio a Kabash cuando se despertó junto al río. Fascinante. Si te notas en la mirada. ¿Vamos? Venga. Que vives enamorado. Ve con cuidado con los hijos de Amid. Bye. O sea, cocodrilos. ¿Quieres decir que hay cocodrilos? Dice que hay cocodrilos. Bueno, yo estoy asumiendo que cuando dice los hijos de Amid se refiere a... Nergal, el fiero. Cuneiforme, por los sumerios. Por los sumerios. Coge el objeto. Yo asumo que se refiere a la gente esta que se mueve. Cajón, Dios. Vale. Gente. ¡Va! ¡Va! Bien. Hacía mucho que no veíamos uno de estos que se moviera la cabeza. Pues efectivamente sumerios, porque están las estatuas estas de leones alados. O sea, que básicamente lo que viene a postular el lore de todo esto es que estaban los sumerios. Vinieron los egipcios y dijeron, nos vamos a copiar porque nos gusta mucho vuestra movida. Vinieron los griegos y dijeron, nos vamos a copiar porque nos gusta mucho vuestra movida. Esta señora con la pose de Spider Woman. Vinieron los romanos y dijeron, nos vamos a copiar porque nos gusta mucho vuestra movida. En algún momento supongo que vendrían los cristianos y dirían, nos vamos a copiar a todos todo el rato. La verdad es que tú te miras la mitología sumería y hay libros del Antiguo Testamento que están cogidos en plan copiar control C, ¿sabes? Control V. Reemplazar. Me ha hecho gracia cuando ha dicho lo del... Quedas en plan, tú no tienes pinta de venir a robar o algo por el estilo en plan, entonces no eres griego ni romano y yo ni británico. Por cierto, no sé si se gastan las pilas de la linterna, supongo que no. Y se gastan por una desgracia. Por una desgracia. Indigo. Que no me fío de que se me muevan cosas. A mí también me podría muy nerviosa que se me movieran cosas. Me encanta como esconder la mano pero la luz no se va. Todo el mundo viste muy parecido. Aquí, arriba, en un lado, en el otro lado. Es el oro. Esto es agua. Eso es la piedra de Sisypho. Va a venir Sisypho y va a decir, uy... Uy, me roban el mito. Esta agua no... De hecho, creo que... No puedo. Que hay gente. Bueno, pues ahí se quedan porque yo no me puedo acercar a esta agua. Pues nada, pues no. Soy un poco shing cada vez que mueven las cabecitas para mirarte. Sí, ahora es bastante inquietante. Bueno. Pues bien. Eso no lo puedes empujar con la cara, entiendo, ¿no? Todo depende de ti. Bueno. Y una ayudita, aunque... Podría agachar para que no vaya a ningún sitio. Vale. Igual sí que se está... No. Menos luz, ¿o no? No. No estoy segura, ¿no? No sé. Creo que te están señalando el único camino posible. Sí, realmente. Está mirando, a ver si había... Barricadas. Unas barricadas deterioradas. Parece que estos sumerios intentaron defenderse de algo. ¡Olé! O sea que intentaron defenderse de algo que venía del lado de los egipcios, ¿eh? Probablemente de egipcios. Puede ser. Mirando para allá. Sí, parece que nos está diciendo... ¡No, no matéis! Y les mataron. Que Fabrito sepa, una cosa que les piden. Otra. Otra pared invisible. Ese sello del suelo parece importante. Sí. Ese sello, entiendo. Bueno. No viene otro, ¿no? Igual, ahora se ha roto un hueco. Sí. No. Ahora... Sí. Pues... No hay ninguna diferencia. El agua no hace nada aquí. Pues... Cero diferencia. Bueno, pero bueno, si creo que ha venido la piedra. Sí. Yo voy a volver a pisar esto. No. Hombre, pues no tendrán un suministro infinito de piedras. Esto no es el Elden Ring. Ni el Dark Souls 1, la fortaleza de Seth. ¿Sed? Sen. Es verdad. Sen, no Seth. Es que me he liado con Seth, ¿sabes? Porque Seth fue el que le cortó el... Que es algo que es muy del Dark Souls 1, realmente. Sí, 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 sí. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿Por qué has hecho eso? Yo he saltado y creo que estoy atrapado. Ah, no. Vale. Vale. El saltar a veces hace cosas rabísimas. O sea, llenaron esto de trampas para intentar defenderse. Y... No lo sabemos yo. Y salió... Regulinchis. Regulinchis. ¿Hemos dejado... ¿Podemos ver? Creo que había un... Esto. Eso es una trampa. Sí, ¿no? Estos pinchos. Sí. Supongo que si no sueltas la roca no puedes pasar por aquí o algo. No sé. A ver, lo hemos hecho. Who don't have feeling? I'm high on believing. Y... Es que va a ir un chambesquero y me va a ir ganar sus muertos. Ya pasa, eh. Ya pasa. Yo estoy aquí contigo. Para darte apoyo moral. ¿No te sientes moralmente más apoyado? Sí, sí. Pues eso. Menos mal, porque es mi única labor. Yo estoy aquí para aportar ocasional comentario con datos completamente falsos sobre dioses egipcios. Excepto lo del pene, lo del pene, ¿verdad? Sí. ¿Pasó así? Yo... Y si pulsa la trampa, ¿qué pasa? Sí. Estoy mirando de dónde puede ser que venga. No, no, no. Y yo no veo pared inisible. ¿Feculia? Sí. Y la... Esta venía de aquí, creo. Bueno. Me parece que son simplemente trampas. No hablen nada. Vale, a ver. Esto supongo que vendrá de arriba. ¿Están todos mirando para arriba? Sí. Lo acaba de guardar. Eso es un dato útil. ¿Eh? Coño. Cuando te dije que no podrías volver. No era una predicción. Era una promesa. La arregla dorada. Morirás aquí. No hace falta que esto acabe con violencia. No estoy de acuerdo. Te dije que no bajases. Que no continuases con el sacrilegio. Pero insististe. A ver. La arregla dorada. No, no, no. Has socavado deshonrado al verdadero dios del inframundo. ¿Cómo pensabas que acabaría esto si no era un baño de sangre? Francamente pensaba que podría levantarme e irme. Escúchame. Escúchame. Muy bien. Te escucharé. Pero si veo que intentas engañarme o sigues insultando a mis dioses, llevaré a cabo mi amenaza. Por lo tanto, dime. Ay. Dime. ¿Por qué iba a dejarte con vida después de que recuperaras ese instrumento blasfemo? A ver. Si se puede destruir algo en la verdad, entonces merece ser destruido. No hay nada malo en construir sobre los edificios... Ok. Solo intento ver las placas que han robado el de Luis que ha profanado. A ver, yo diría esto, pero... Él ha dicho si esto es verdad, mi religión es mentira, así que me niego a creerlo. Yo diría la tercera. A ver. ¿Por qué? ¿Con qué finalidad? Espero que se me cancela una audiencia con el dios del inframundo. Vale. Pero, ¿por qué? ¿Qué asuntos tienes que tratar con Osiris? Voy a enfrentarme a la derregladora. Voy a exigirle que deje ir a todo el mundo. Voy a matarlo, sí, claro. Voy a enfrentarme a él por lo de la regla de oro. ¡Necio blasfemo! ¡Has sellado tu propio destino! Vale. Eso no le gusta. Un momento, se me ataca a romper a la regla de oro. Dale. Bien, lo celebro. El filósofo me dijo que, cada vez que se rompe, Osiris vocifera furibundo. Y su voz hace temblar los cimientos de la tierra. Ok. Espero que con un solo temblor más, este lugar tan frágil se hunda de una vez. ¡Y tú con él! ¡Con él! Vale. Ya ha roto la regla. ¿Cargamos o hacemos otro bucle? No sé si podemos intentar salir de aquí o simplemente nos morimos. Ya ha roto la regla. O sea, las estatuas se están moviendo. Ya. Vale, entonces, ¿qué quieres hacer? Lo que no sé es lo que quieres hacer tú. Lo que he dicho, cargar partida o reiniciar el bucle porque nos van a matar o vamos a huir o cualquier cosa. Claro. Es por si queremos convencerle o no. No, yo me quedaría. Ya que estamos, nos quedamos aquí con las consecuencias de nuestro sexo. Vale. Opa. La trampa. Dodge three boulders. I didn't do it. ¿Dónde estaba el boulder? ¿Me han matado las flechas? Que me ha matado. Bueno, pues nada. Pues nada. Las consecuencias han sido morirse. Pues sí. Y nos devuelve a... Al punto antes, en principio. Sí, aquí. A pulsar el botón para que le caiga un piedro. Bueno. No lo he pulsado. No hace falta que esto caiga con violencia. Tú escúchame. Esto no le ha gustado. No, este no le ha gustado. Dale, si se puede destruir algo en la verdad. Dale, a ver. Entonces lo admites. Deseas acabar con las creencias sagradas de mi pueblo. No lo permitiré. Entonces lo que nos gusta es la siguiente a la del obelisco. Muchos de mis ancestros pasaron por muchas dificultades para tener una buena vida. Y para que nosotros pudiéramos descender a Lodwot al morir y ser juzgados como corresponde. ¿Eso qué tiene que ver? No lo sé. Está ya rando. Nos preparamos para que Anubis pesara nuestros corazones en la balanza y para juzgar al ser entes de pecado delante de los 42 asesores de Amat. Ah, los funcionarios. 42. Y aún así, llego aquí y me encuentro que el libro de los muertos solo contenía semilla de verdad. Y ahora me pregunto. ¿Tú has hablado demasiado con el filósofo? ¿Acaso nuestros sacerdotes robaron y embelecieron las historias de los antiguos? Y nos alimentaron con mentiras toda nuestra vida solo para engañarnos para que los obedeciéramos. Estás tan cerca. Esto en Twitter lo ponen en plan, you're so close. So close. ¿Acaso una rosa con otro nombre huele peor? Es decir, si es el mismo dios y simplemente antes le llamaban Jaripán y ahora le llaman Osiris, ¿no sigue siendo el mismo dios? Querer ser buena persona no merece la pena de por sí. Ya que ya no creo, ya nos vamos a poner así. Igual, 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 ser buena persona porque tienes miedo a un dios no te hace buena persona. Bueno, ser buena persona es un buen objetivo. Sí, en general, en general. No sé si te he entendido bien. Habla sin tapujos. Que vuestras creencias sobre lo que hay después de la muerte de los sacerdotes, que es lo importante, no es que los motivos me ha llevado a una buena vida. Si fuiste bueno en vida solo porque esperábamos la recompensa, fuiste realmente bueno. Me gustan las dos, sinceramente. A mí me gusta más la primera. Sí, las dos me gustan, pero la primera está bien. Mmm, quizás haya algo de verdad en eso. ¿A dónde quieres llegar? Me digo. ¿Vas a abandonar toda una vida de buena conducta cuando más importa solo porque has descubierto que te han engañado? Mmm, sabes cómo persuadir. Ok. Muy bien, te dejaré seguir con vida y podrás hacer lo que quieras con esa placa. Amazing. Seguiré por aquí un rato y trataré de enterarme de lo que pueda acerca del origen de las creencias de mi gente. Retírate. Hostia, no me esperaba para nada que hubiera salida buena de esta conversación, ¿eh? Yo pensaba que aquí es pichichamos, pero bueno. Igual es un poco como la señora que se dedicaba a despellejar estatuas, que yo tampoco pensaba que hubiera salida buena. Estaba bastante convencida de que íbamos a acabar con la tijera metida por él. Yo creo que tiene el final bueno, 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 es el de salvar a absolutamente todo el mundo menos al romano a los cojones. Bueno, puede ser. Incluidos la señora que esclavizaba gente, el meollo, el centurión de los cojones... Ten mucho cuidado no pisar esta placa porque creo que si la pisas le cae una bola encima a él. No sé si puedo... Vale, pues lo que ibas diciendo, que salvar al meollo... Sí, no, que yo creo que sea el final, pero quería decir algo con el tema del egipcio y me he olvidado. Se me ha olvidado. Él es un poco un boss final, ¿no? En plan de... Es como en el castillo, en el palacio, que era como un montón de cosas que tenías que recorrer y al final una conversación ahí dialéctica, pum, pum, con la persona, pues este tío ha sido lo mismo, parecía. Sí, pero por suerte, esto ha sido mucho más corto que el palacio. Ay, sí, también es verdad. Hostia, yo creo que hicieron todo el palacio, luego se lo dieron a un metatester y les dijo Por favor, dejadme irme a casa. Ay, sí, pobre. Llevo tres horas en el palacio. Movesito. Lilpop. Ah, coño. Pero que es él, ¿está ahí? Que sí, que sí, por eso. Está muy lejos. Por eso te avisaba de lo de la bola, por si acaso le caía la bola a él. Ah, sí, esto quería decir. Es que la regla de oro se romple cuando intentas matar a alguien. Porque ha dicho, te mato, y todas las estatuas ya han hecho tal, no ha llegado a matar a nadie. O sea, la intención de matar ya cuenta como pecado. Hombre, intento. Lo cual es algo que defiendo. No conseguir matar a alguien no significa que no lo hayas intentado. El intento de homicidio, tentativa de homicidio, es un crimen. Sí, me estoy refiriendo a las series. Ah, vale, perdón. Que la has hecho en el plan, yo no mato a nadie, le voy a tirar una flecha en la cabeza, la ha parado. Yo no he matado a nadie. Pero lo has intentado. Pero no ha matado a nadie, mentir, no lo está mintiendo. Sí, lo está viendo. No ha matado a nadie. Pero lo ha intentado. Le ha puesto voluntad. Voy a hablar un momento con él antes de salir. Se tenía su escalerita y todo para llegar aquí, pero qué reír. En el plan, no podrás subir de ninguna manera. Dice mientras se empuja con el pie en la escalerita, en el plan. Otra vez tú. ¿Qué quieres ahora? ¿Te has dado un golpe en la cabeza? No, eso sí me lo he tenido ahí. ¿La tengo que irme? Por supuesto, como dicen los romanos, que la fortuna es... ¿Por qué estás usando lemas de los romanos? Qué huevazos, ¿no? Los romanos me roban. Voy a robarle a los romanos. Este señor es huevazos en sí mismo. Porque te recuerdo que básicamente es en plan de... ¡Qué chungo los griegos que nos han robado! ¡Uy! Estos son pruebas de que nosotros hemos robado. ¿Alfombra? ¡Tututú! 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 ¡Hala! ¡Qué malo los griegos que nos roban! Terrible, tío. ¡Hala, con la cara! Muy bien. ¡Hala! La puerta cerrada. Magnífico, excelentido. Pues... Fantástico. Ah, vale, vale, que tenemos las dos... Pues lo dejamos aquí, ¿no? ¿O cómo? ¿O qué? Salimos, ¿no? A ver si ya estamos fuera. Claro. El riesgo de que se nos encuentre el filósofo y nos suelte tremenda chapas es altísimo. Pero bueno, si te quieres arriesgar, tú pa'lante, ¿eh? Si nos sobra la chapa, le cortamos. Vale. Con una flecha. Bien. Claro que yes. Porque no queremos hablar con él en absoluto en el próximo capítulo. En el próximo capítulo queremos hablar con él. Ah, sí queremos. Vale, entonces lo dejo aquí. Porque son 50 minutos de capítulo. Yo creo que... Me parece muy sano. Dale. ¡Ay! Me gusta mucho. Esperaba que funcione. Dale. Ya está. Esperamos que os haya gustado y que volváis. Venga. Adiós. ¡Chao! ¡Hala! ¡Apañado! ¡Apañado! ¿Qué? Gracias por ver el video.